Una zorra, una zorra estando enferma Caramba nevi, yo remei a mi, sí señora Caramba nevi, yo remei a mi, sí señora Olmedí, olmedí, la llena buena Y sí señora, una zorra estando enferma Y sí señora, otra vez que la vea le echó los perros Y sí señora, otra vez que la vea le echó los perros Arriba la palma de abajo, le echó los perros Y sí señora, otra vez que la vea le echó los perros Y la gallina se pierde Esta zorra malvada ya está encebada Aparecieron las mojones Tenemos la próxima collera Don Guillermo Palma y Don José Valenzuela Del Club de Rodeo Arturo Bras de Lingües La última collera, mientras tanto las señoritas Andan dándole un trago a los arreadores ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué gracias? ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 Ahí están, en la cancha, la última collera que está pillando, Don Guillermo Palma, Don José Valenzuela del Club de Guasos Arturo Plats de Linhue. Les quiero contar que terminada esta corrida van a entrar todos los huasos a hacer la remonienda y ahí tenemos que gritar todos, ayudarle a gritar ¡Alleva, ayeva! 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 ¡Alleva, ayeva!